¡Epa, chiquita! ¡Ya llegó a su sueño, mija! Querritas de la manzana, recuerda de la ramita Se está quedando de buena porque ya está madurita Querritas de la manzana, recuerda de la ramita Se está quedando de buena porque ya está madurita Quisiera saber qué como, por qué te pones burita Estás como que eres mami, como que eres mamacita Porque con esas caderas y con esa cinturita Se está quedando de buena, mamacita Se está quedando de buena, mamacita Eres todo un morro, quieres un cuerpazo Eres todo un morro, un pancario y un agazazo Eres todo un morro, quieres un cuerpazo Eres todo un morro, un pancario y un agazazo Que comen los periquitos, chiquita Masita Que rica está la manzana, recuerda de la ramita Se está quedando de buena porque ya está madurita Que rica está la manzana, recuerda de la ramita Se está quedando de buena porque ya está madurita Quisiera saber qué como, por qué te pones burita Que estás como que eres mami, como que eres mamacita Cuando se les da la calle, con ese pantaloncito A todos con el ojo, tu bequerito A todos con el ojo, tu bequerito Eres todo un morro, tienes un cuerpazo Eres todo un morro, un pancario y un agazazo Eres todo un morro, tienes un cuerpazo Eres todo un morro, un pancario y un agazazo Que rica está la manzana 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 Manzanita Gracias Gracias Que llevo guardado en mi corazón Es el regalo divino que Dios me ha dado Eres mi razón Cuando veo tu sonrisa La forma más linda de tu expresión Nace en el sentimiento De hacerte un poema y volverlo canción Eres belleza, eres tenura El complemento de toda mi acción Eres mi vida, eres consuelo El dulce aporte de mi inspiración Eres mi luna, eres mi sol Eres mi todo y más dulce amor Quiero vivir en ti y tú en mí Quiero abrirte siempre mi corazón Eres mi luna, eres mi sol Eres mi todo y más dulce amor Quiero siempre cantar Quiero expresar Que eres tú mi regalo mejor Con la magia del amor Eres belleza, eres tenura Eres belleza, eres tenura Mi vida, eres consuelo Eres dulce aporte de mi inspiración Eres mi luna, eres mi sol Eres mi luna, eres mi sol Eres mi todo y más dulce amor Quiero vivir en ti y tú en mí Que habite siempre mi corazón Eres mi luna, eres mi luna, eres mi sol Eres mi todo y más dulce amor Quiero siempre cantar Quiero expresar Que eres tú mi regalo mejor Con la magia del amor Con la magia del amor Con la magia del amor Quiero vivir en ti y tú en mí Eres tú mi regalo mejor Con la magia del amor Con la magia del amor Gracias